Niña, ¿por qué no me dejas entrar? Si lo que vengo a contarte es por qué me dijeron que querías hablar ¿Y de qué quieres hablar? No estaba todo dicho ya Si hablar las cosas no sirven a más que pa' estropear las manos Y si me dices que me lo merezco, que soy mala hierba Te enseñaré cómo crecen las rosas entre la pareja Fue por un error No me digas que fue un error Vas a tirar por la borda en que tanto tiempo nos quedaste Y otra oportunidad Si me das vida, otra oportunidad Que juro por la Virgen de la Macarena que no da por la malvastad Y si me dices que ahora debo cumplir la condena Tienes que saber qué es la muerte esta pena de muerte de pena Y si me dices que segundas partes nunca fueron buenas Es porque no has visto el otro día Tienes que saber qué es la muerte esta pena de muerte de pena Tienes que saber las cosas no cercanas Si me dices que goals las cosas no ordones Ni si te olvides de lo mejor No una cap luna Si me dices de ley